Hoy vamos a ver el triste origen de BamBan Animado, míralo, el pobrecillo llorando Esto, esto ya empezó muy rápido, con Opila persiguiéndolo ¿Qué haces a mí, pequeño? El acceso a la trastienda es destrictamente prohibido Pequeño, no soy un pequeño, soy... No sé, desafortunadamente para ti elegiste el lugar equivocado para colarte Este lugar ha estado abandonado por años Eso creías ¿Quién eres? Yo, soy el mismísimo fundador de esta escuela Soy BamBan ¡Es el BamBan! Se me hace bien raro que BamBan tenga dos conitos como de cumpleaños en cada... Estas son sus orejas Esperemos que sí sean sus orejas Verás, yo era un ser humano una vez, igual que tú Yo tenía una familia y todo Una madre, un padre y una hermana Todos ellos fueron la ruina de mi existencia No tenía amigos Y pasé la mayor parte de mi tiempo en mi cuarto solo con mis juguetes Oye, mira Jugaba con Opila, con Jumbo Josh y todo eso Ah, entonces por eso él se transformó en sus juguetes Eso, eso, eso está muy rarito Mis padres ni siquiera lo notaron Ellos tenían otra en quien pensar Mi hermana Toda nuestra vida Ella fue la niña perfecta Una atleta estrella Una estudiante estrella Un prodigio musical Un artista Ella era buena en todo Nunca pude alcanzarla Años después recibió una emocionante noticia de nuestra escuela Oh, Dios mío, daré el discurso de graduación Algunas personas nacen talentosas Otras desarrollan sus talentos Y luego están los que son como yo Oye, déjame ir ¿O qué? No, buleaban a Bamba No me digas eso ¿Qué? ¿Pasas decirle a tu hermana mayor? Porque el hermanito no puede hacer nada solo Atormentado sin cesar Hola, hola, oye, oye, oye Ella se pasó, lo está encerrando en un casillero, en un bloque Fue como si todos percibieran mi baja autoestima Todos me menospreciaban Nunca fui lo suficientemente bueno para nadie Sin mencionar mis malas calificaciones Por supuesto, todos los maestros me comparaban con mi hermana Porque no eres tan inteligente como ella Decían Yo no era muy inteligente, ¿es cierto? El estrés constante también me impedía pensar Mis padres, que ya no tenían razón para apoyarme O estar orgullosos de mí Fueron perdiendo la paciencia cada día Esos juguetes Eran mis únicos amigos ¿Qué tipo de estudiante de secundaria era yo? No tenía con quién salir ni nadie Así es como nace la historia de un villano Pero, 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 a ver Si lo buleaban en la escuela Y luego se hizo Bambam Él creó una escuela para secuestrar niños Eso está muy raro Es que no No, no estoy comprendiendo muy bien Por qué se haría villano Y secuestraría niños Debido al trauma que tuvo No, se les salieron los juguetes Una de las peores ideas que he tenido Oh, por favor ¿Trajiste juguetes a la escuela? ¡Qué bebé tonto! Oye, devuélvemelos ¡Lo digo en serio! ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar por eso? ¡En serio! ¡Dámelos! Oh, no te preocupes Los soltaré Solo espero que sepan nadar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Mis únicos amigos se habían ido A ver, lo, lo Esta persona lo acompañó hasta el baño Y dejó que los tirara aquí O sea, no sé Yo mínimo lo Lo sé Yo sí le venía pegando La verdad O No, 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 no No lo hubiera dejado Que ese tipo el bullying Hubiera llegado al baño O sea, o sea Había perdido todo Mis calificaciones empeoraron aún más Y mis padres Ya no querían saber nada de mí Y solo empeoraron las cosas A partir de allí El día de la graduación Mi hermana daba el discurso Y fue el día más feliz en la vida de mis padres No podía soportar ir Además, tenía que hacer un proyecto de ciencias en el laboratorio para subir mis notas El gran día de todos se arruinó El mío estaba a punto de arruinarse también Le dije que tenía que hacer un proyecto de ciencias Bueno, yo estaba en el lugar y en el momento equivocados Como yo era la única persona que no estaba en el gimnasio en el momento en que los aspersores se activaron Todos pensaron que fui yo No No No, lo van a incriminar y lo van a expulsar de la escuela Y luego sus papás lo van a odiar Broma Una broma que ni siquiera hice yo Hizo que me expulsaran Mis padres me enviaron a un internado Sabía que en secreto estaban felices por lo que pasó Estaban ansiosos de deshacerse de mí Y yo estaba casi feliz de ser libre de la intimidación De las constantes comparaciones con mi hermana Pero mi situación estaba lejos de mejorar Me seguían intimidando Mis notas no mejoraron tampoco A partir de entonces me obsesioné con una cosa y una cosa solamente Construir mi propia escuela algún día Un lugar donde los niños pudieran ser felices Uy, pero si iban a ser felices ¿Por qué de repente terminó todo turbio? Polísima, estos malos Un espacio seguro Lleno de criaturas mágicas Como los juguetes que había perdido Padres no contestaban mis llamadas o mis cartas En vacaciones nunca aparecieron para recogerme y llevarme a casa Estaba completamente solo en el mundo Sin nadie Para hacerme compañía Pero finalmente un día recibí una carta Sabía que tenían que ser mis padres Por fin Fuera de ellos Era una carta para informarme Que me habían expulsado de la escuela Debido a mi mal rendimiento académico O sea, ya No, no, no Es que ya lo expulsaron de dos escuelas No, no, no Y encima quiere fundar su propia escuela No, no, no Bien, no los necesitaba de todos modos Así que decidí volver a casa Pero no podía soportar quedarme Yo era una carga para ellos No serían felices conmigo allí Así que me hice una promesa Triunfaría solo Iba a comenzar mi escuela Y ya no los necesitaría nunca Tomé muchos trabajos ocasionales y de tiempo parcial Así pude recaudar lo suficiente para comprar un edificio abandonado Y tratar de arreglarlo en mi propio jardín de infancia y centro educativo Pero al ser un establecimiento nuevo Bueno, no llamó mucho la atención Ni tuvimos inscripciones De alguna manera me sentía más solo que nunca En ese momento realmente desee tener mis viejos amigos Mis juguetes Me encantaban esos juguetes cuando era niño ¿Por qué no dedicárselo a ellos y compartir su alegría con otros niños? Era hora de darle un poco más de color al lugar Y además de ver una temática vende Y ante mis ojos No, no me digas que si se inscribieron personas No, es el peor error que están haciendo Construí y la gente vino Mucha gente quería inscribirse Y los niños amaban eso Mi corazón se llenaba de felicidad Al saber que esos niños nunca estarían tan solos como yo Pero todavía se sentía incompleto Así que comencé un proyecto adicional No, no, aquí se viene lo turbio Ya va a empezar a crear a sus amigos O sea, a Mumbo Yoshi y todo eso Tratando de recrear a mis viejos amigos y darles vida No tenía mucha técnica o conocimientos médicos Pero confiaba en que entre algunos libros de texto Y mi perseverancia podía hacerlo Me las arreglé para hacer, bueno, algo Pero me di cuenta de que el mundo no estaba listo para ver lo que había creado Decidí nunca compartir mi experimento fallido Y lo hice vivir en el sótano Solo Claramente faltaba algo en mis cálculos Pero nunca supe qué era Así que inserté una nueva variable Yo mismo Cuando me electrifiqué a mí y al juguete Al mismo tiempo Nos fusionamos ¡Hala! Estaba aterrado Estaba disgustado ¡Hala! Pero eso significa Que los demás También son personas fusionadas, ¿no? Yo estaba asombrado Y luego Me di cuenta No podía dejar que los padres me vieran así Así que me convertí en solo una voz en el intercomunicador Y me encerré en mi oficina Y me negué a salir de nuevo A menos que hubiese una emergencia extrema Y esperaba que ese día nunca llegara Pero llegó De alguna manera quedó una puerta desbloqueada Una puerta a la trastienda No Una niña descubrió el secreto Y una niña entró No Se los encontró a todos ¡Espera! Pasamos de ser el jardín de infancia Más prestigio Más prestigioso Entonces era bueno Pero se hizo malo ¿No? Al final No entendí muy bien Loacaksın ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¡Soy un buen amigo!